hola chicos estamos jugando a kinator, lo retaremos y vamos a buscar un enderman ok? por supuesto que pertenece a juego no porque es un enderman, es que tiene una boca así, no, 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 aquí en el tobogán no me contigo un atento de scientmo si se está mordiendo si, si es de minecraft la persona que tiene jugo fiel, que la persona que tiene ojos morados, que la persona que tiene ojos morados, que la persona que tiene ojos morados ¿Tu personaje tiene relación con viajes y transmisiones? Sí. ¿Tu personaje tiene alas? No. ¿Tu personaje tiene un teléfono móvil celular? ¿Qué? No. ¿Adivinó, chicos? Era un Enderman. Sí. Ok. Siguiente. Hoy día, ahora le vamos a preguntar por un Creeper que será lo último. ¿Será lo último? Un Creeper, ¿ok? Vamos con el Creeper. ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? Sí. ¿Tu personaje es un robot? Sí. Vamos a preguntarle por Freddy. ¿Tu personaje es un conejo? No. ¿Tu personaje es un oso? Sí. ¿Tu personaje es de color café? Sí. ¿Tu personaje es un monstruo? Sí. ¿Tu personaje es de FNAF? Sí. Probablemente. ¿Tu personaje es de FNAF? Sí. ¿Tu personaje va a la escuela? No. ¿Tu personaje ve a pizzería simul... ¿Tu personaje ve a la pizzería simul... ¡Marano! ¡La norma! Válvete. ¿Tu personaje tiene una obsesión con dos peluches? No. ¿Tu personaje mete en pesadillas? No. ¿Tu personaje está destruido? Sí, vamos a... Es decir que sigue algunas veces. ¿Tu personaje está sucio? No. ¿Tu personaje es marrón? No. ¿Tu personaje tiene de acompañar a tu conejo? No. ¿Tu personaje es amarillo? No. ¿Azul? No. No, espera. Cuando me ponga un todo amarillo, le voy a... ¡Pucha! Rétame. Como no funcionó, vamos a ponerle el candado. Y vamos a buscar a... Un zombie. ¿Apariencia animal? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Fue nuestro Freddy? Sí, porque estamos buscando a Freddy. No, porque es Freddy. Sí. Sí. No lo sé. Sí. No lo sé. No lo sé. Sí. 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 ¿Quién es? ¿Qué piensas? ¡El Nightmare Freddy! ¡Adivinó, chicos! Hasta la próxima ¿Se creen que jugamos más aquí, Néstor? Avísenme Vemos que el cinturón ganó De videojuegos Hasta la próxima